Cosas de Payasas Cosas de Payasas es una adaptación de la obra Cosas de Payasos de Claudio Martínez Bell que se estrenó en el 2003 en donde nosotros incluimos canciones también que se escribieron para esta adaptación es la historia de una mamá payasa y su hija payasa, Titina y Tonieta en donde Tonieta, que es la madre, va enseñándole el oficio de ser payaso Griselda Rinaldi comenzó a narrar a los 19 años fue reconocida recientemente con el premio Pregonero Narrador 2016 por la Fundación El Libro en virtud de su labor como difusora de la literatura infantil y juvenil argentina Mi mayor reconocimiento, y no lo digo como un cliché es cada vez que entro al escenario un escenario en el más sentido profundo de la palabra ese reconocimiento es la mirada de esos niños la escucha de esos niños, la risa y ese convivium del que habla Jorge Dubati que se da o no se da pero que cuando se da es un milagro entre ellos y yo ¡A la una, a la dos, a la tres! ¡Vamos! Los chicos son el motor porque cada vez que salimos a actuar es impresionante como ellos se enganchan como se sienten identificados con mi personaje Hacer cualquier tipo de experiencia que tenga que ver con el arte referida a los niños es siempre un acto de felicidad para empezar un acto feliz Cosas de Payasas una obra que parte del humor y la ternura como formas de celebrar el amor, el aprendizaje y la libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!